Del cielo ha bajado la madre de Dios Cantemos hoy día con santo fervor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En Lourdes de Francia su trono fijó Y quiere a los hombres salvar con su amor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Del cielo ha bajado la madre de Dios Cantemos hoy día con santo fervor Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave María Ave María Ave María